La velita, la velita, la velita, la velita, la velita, por granos y granos, la velita, la velita, la velita, no lograra poder ser caer. No te creas, no te quiere, el que no te va a coger, Por los nombres de la vida no me quede, porque no me dejó mi vida. ¡Amén!